Música Me cantas cuando sonríe, te ves de lo más hermosa Estoy tan enamorada, te veo preciosa Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tu dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo ¡No te soy bonita! ¡No te soy bonita! ¡Y esto es puro margeño, compadre! ¡No voy a maperipar! ¡No te soy bonita! Disfruto cada segundo Y en media paso contigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tu dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo ¡Claro que sigo aquí en Notification! ¿Qué bellos son los momentos? Que me amas a tu lado Más cuando vas conmigo a tu lado Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tu dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Estar contigo es la gloria, me gustas, me encantas de todo a todo Tu dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Estar en estas tierras tan hermosas como es Mapilipán Meta, de verdad que hoy la pasé sabroso el recibimiento que nos hicieron acá el señor alcalde de Mapilipán Estuvimos pescando la pasamos sabroso y verdad feliz porque venimos Inaugurando festival de verano, primer festival de verano que hay en Mapilipán Meta Lo nuevo del Gordito Cotri Lo nuevo Que pues, que Dios los bendiga y que vamos para adelante porque ya no tierra bonita Lo mejor que hay en Colombia, tierra llanera, bonita Tv, orinocía desde Mapilipán, en la Mapilipán la oigo en el Gordito Cotri Tv, orinocía desde Mapilipán, en la 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 Mapilip